Seguimos aquí en Alemania en la Copa del Mundo Femenil y un gusto encontrarnos también otra paisana mexicana, ¿cuál es tu nombre? Vanessa Martínez Vanessa, platícanos, ¿qué estás haciendo aquí en Alemania en donde estás viviendo? ¿Pero qué estás haciendo? Mira, estoy haciendo dos cosas principalmente, la primera es estoy haciendo el curso de entrenadora profesional de la UEFA por medio de la Federación Alemania de Fútbol, Alemana de Fútbol y estoy haciendo también un doctorado en ciencias del deporte con especialización en fútbol femenino. Es decir, que te vamos a ver en breve, te vamos a ver dirigiendo y es muy probable que tengamos en la selección mexicana en algún momento una directora técnica. Sí, claro que sí, si se me da la oportunidad con muchísimo gusto tomaría la selección mexicana, es mi país y claro, mi sueño es dirigir a una selección nacional y si se me da la oportunidad en México, con mucho gusto. Ahora, dentro de este proceso, ¿cómo son las cosas o cómo son las clases que estás recibiendo para ser directora técnica? Mira, aquí en Europa, o principalmente aquí en Alemania, el curso dura 10 meses, comenzamos a principios de junio, el 6 de junio, tenemos clases de lunes a miércoles, todas las semanas y también hay un periodo de prácticas profesionales que voy a hacer en un club de segunda división, en Ergie Cottbus. Vamos a estar, el primer bloque son tres semanas en agosto, dos semanas en octubre y tres semanas en enero. Y estamos todo el año con el mismo club, donde tenemos la oportunidad de observar todos los entrenamientos, todo el funcionamiento del equipo, cómo funciona la segunda Bundesliga, que es muy similar a la primera Bundesliga alemana. Y bueno, estoy muy contenta de tener esa oportunidad y también en mi curso hay entrenadores de mucha calidad, hay exjugadores profesionales de Alemania muy famosos como Stefan Effenberg y Mehmet Scholl, son parte del grupo. También hay como siete exjugadores profesionales, otro nombre por ejemplo, Christian Heinrich, Jörg, Böme y bueno, son ocho en total y muchos jugadores o perdón, muchos entrenadores también de equipos juveniles en Alemania, de Mainz, de Dortmund y personas que trabajan también para la federación alemana como coordinadores de los talentos juveniles. No, bueno, pues es un agasajo esto que nos platicas, nos enorgullece saber que te estás dedicando de esa manera, que te viniste acá a Europa a estudiar y nada más te digo que no nos vayas a negar entrevista cuando ya seas famosa. No, claro que no, mucho gusto en conocerte y gusto en verte aquí. Igualmente un gusto y seguiremos de cerca tu carrera. Gracias, muchas gracias, saludos a México. Esta es la entrevista de hoy, nosotros seguimos aquí en La Afición.